Diario de un esperista Bueno chicos, pues nada, son las 7 y media de la tarde, vamos a dar una pequeña vueltecita por el monte, para ver si se ve algún turcaz, y así desentumecemos un poco los huesos y tenemos una pequeña idea para mañana, porque no he podido salir esta mañana que estaba de canguro, así que vamos a ver si tenemos suerte y iremos alguno para mañana, si no, pues iremos a donde ya llevaba pensado y fuera, ¿de acuerdo? Venga, vámonos. Bueno, pues ya llevo mirando un rato chicos y no hay ni un palomo, se han ido con todas las lluvias, es una barbaridad, incluso he estado hablando con gente que tiene los cebaderos preparados desde hace dos meses, y de 150, 170 palomos que les entraban, pues ahora les entran 20, 15, o sea que yendo al paso como voy a ir yo, para no mentir he visto 3 palomos subiendo con el coche, pero es lo único que he visto, y lo que llevo mirado desde el monte, nada de nada, vamos a seguir mirando. os suena? puesto 2 un desastre chicos, un desastre, se prepara otro desastre en el primer día de mediavera, madre mía, madre mía, madre mía, bueno chicos, pues nada eh, no he visto prácticamente nada, he visto 3 palomos subiendo, y ahí en el alto, mientras todo el rato que he estado, no he visto absolutamente nada de nada, así que la cosa va a estar bien, lo único interesante es que me ha llamado mi primo, que en la, en su cebadero, que habían dejado de entrar bastantes animales, y que entra ahora muy poquito, pero, bueno, va a ir a cazar solo, y al ir a cazar solo, pues, casi lo queríamos acompañar, pues yo creo que es eso lo que vamos a hacer, porque es que no hay, no hay movimiento, no hay nada, no hay, no se ve nada, pero nada, 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 es un desastre, así que, bueno, mañana veremos, ¿de acuerdo? no os he podido enseñar mucho más, unas cuantas vistas de donde estaba, en la parte alta, y poco más, chao, chao. Buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy es día 12 de agosto, el año 2018, vamos a realizar la tirada del primer día de media veda, las cosas pintaban mal, pintan un poquito mejor, ya que al final he venido a un cebadero, pero de los muchos animales que entraban, pues, al final se han quedado muy poquitos, por las tormentas, si suponemos, y vamos a ver cómo se desarrolla la cosa, ¿de acuerdo? Vamos a, bueno, a remodelar un poquito más, o a perfeccionar un poquito más las barracas, y, bueno, con eso, pasaremos el rato hasta que se haga de día, ¿de acuerdo? Chao, chao. Bueno chicos, no sé si me estaréis viendo la cara, pero son ahora mismo las 7 menos 10, casi, 48, ya se ha perfilado la barraca, yo estoy en el peor sitio, hay 3 puestos, este es un sitio improvisado, por decirlo de alguna manera, porque realmente los dos puntos buenos están en la ladera de enfrente, entonces yo casi seguro que tiraré algún animal que venga después de tirar allí, y, y nada, eh, a esperar que entre algo, porque ya digo, aquí entraban más de 150 palomos, y si, se han quedado en 20 y tantos, eso fue el miércoles, o el jueves, pues ya estamos a domingo, así que, esperemos que se haya recuperado un poquito, o que no haya ido a peor, por lo menos, así que, nada, chavales, al lío, al lío. Gracias. 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 Si pasan a tiro no se van. Si pasan a tiro no se van. Que se paran en la mitad del monte. Si pasan a tiro no se van. 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 No hemos salido ni a plegar. Por no molestar. Así que. Yo creo que habrá unos 14 o 15. Si no. Hago mal las cuentas. Pero. Habrá que verlo. Vale. Luego os pondré alguna foto. De. De cuantos se han abatido. Somos tres escopetas. Ya os he dicho. Y. Yo. He conseguido abatir tres. Tres tiros tres. Tres. Y. Bueno. Los otros dos puestos. Que son bastante mejores. Pues. Han conseguido abatir alguno más. Yo. Me he puesto en uno de los. De las boras. Y. Bueno. Básicamente he tirado. Algunos rebotado. Pero ya está. Así que. Nada. Voy a dejar trastos. Y. Voy a plegar. A ver. Diario de un esperista. ¡Gracias!